Bien, soy Gabriel Morelli, profesor Gabriel Morelli, catedrático de Lengua y Literatura Española en la Universidad de Bérgamo y Milán. Sí, yo tuve la suerte de conocerlo cuando me matriculé en la universidad y como mi profesor, Giuseppe Bellini, era su traductor, su difusor, e incluso el albacea de la obra de Neruda en Italia, él pasaba a menudo por Milán, porque Milán es una sede de las grandes editoriales, y el profesor lo llevaba a la universidad. Y además, como de español, era un poquísimo, eran diez personas frente a una facultad de 15.000 estudiantes, eran los especialistas de español, eran pocos. Entonces, los presentaba y preguntaba cuál era el trabajo de tesis que queríamos hacer nosotros. Y yo le dije, el profesor le dice, mira, aquí hay un chaval que está pensando hacer una tesis sobre Miguel Hernández. Miguel Hernández ha sido un poeta que él, Neruda en Madrid, lo ayudó mucho, lo defendió mucho, en fin, tuvo una relación muy intensa con Pablo Neruda en toda su obra, en el concierto que yo he vivido, el libro de memoria, él le dedica muchas páginas, porque Miguel Hernández muere en una cárcel en 1942, mientras nosotros todos se han salvado, en donde cuando él le supo esto, quiso conocerme, ella me invitó a una comida con él y me contó quién era Miguel Hernández, cómo era, la figura, etc. Cosa que pues él en parte ha contado, pero yo tengo el recuerdo perfecto de las palabras que me dijo. Me contaba que él, que era pastor, a veces, cuando ponía la cabeza sobre las cabras, que iba a parir y escuchaba el ruido de la leche que llegaba a las ubras, en donde decía que era el único poeta cósmico, telúrico, que ha tenido esta experiencia, y yo además me describía físicamente cómo era, es decir, él era siempre un campesino, tenía siempre la cabeza rasada, y además me dijo esta frase, que siempre la he recordado, Miguel tenía una cara como una patada recién sacada de la tierra, la idea de esta metáfora de esta cara. Y yo efectivamente, alguna de estas cosas ya le he dicho, he escrito, yo le he visto conmoverse, él se conmovía recordando a Miguel Hernández. Lo recuerdo perfectamente porque Neruda tenía una cara, tenía ojos un poco oblicuos de indio, tenía algo de indio los ojos, la tez muy morena, y cuando evocaba a Miguel Hernández, cerraba los ojos y casi lloraba con esta voz, que tenía una voz un poco un sanzonete, Neruda hablaba lentamente, casi cantando. Lo recordaba en Madrid con Vicente Alexandre, y que siempre ha continuado siendo un pastor, un campesino, nunca ha modificado sus costumbres, pero era un hombre leal, un hombre que ha participado en la guerra civil hasta el último, y se quedó en España, mientras los otros se han salvado todos, y muere en una cárcel en 1942. Y creo que esto le dolió mucho a Neruda, el hecho de que se han salvado todos menos que él. Así que el hecho de que yo estaba preparando esta tesis a él, y quiero contar otra cosa, cuando volvió la última vez en 1972 a presentar Fin de Mundo, yo se me acerqué para que me lo dedicara. Él me preguntó el nombre, Gabriel Morelli, y escribió al doctor Gabriel Morelli, en el recuerdo de nuestro Miguel. Si recordaba, después de mucho tiempo, esta cosa, ¿no? Y yo la tengo esta dedicatoria, evidentemente, para decir que Neruda, con todos sus defectos, porque igualmente era un hombre que le gustaba mucho comer bien, un poco era muy burgués como costumbre, era un poco como un cardenal, yo recuerdo. Pero, en fin, la cosa de Miguel Hernández le afectaba mucho, seguía recordando a Miguel Hernández. Y, pues, he vuelto a verlo otras veces, cuando, pero ya yo era ayudante de universidad, recuerdo que cuando gana el premio Nobel, la primera universidad que visita es la de Milán, la Bocconi, donde estaba nuestro profesor, que era su amigo, etc. Yo recuerdo que en aquella ocasión yo acompañaba a Matilde Urrutia, yo era ya ayudante, y él ya leyó 20 poemas de amor, ¿no? El cuerpo de mujer, Blancas Colinas, los grandes poemas de amor. Yo he visto a Matilde Urrutia que lloraba, aunque estos poemas no eran para él, porque él lo dedicó para una chica de que se había enamorado, se llama Albertina Rosa Zócar. Yo he hecho la edición en cátedra de 20 poemas de amor, uno de los grandes libros, y sigue siendo para mí uno de los grandes libros. No creo que sea el mejor, pero para mí el más grande libro que se escribe cuando uno tiene 18 años, está enamorado, y la mujer le corresponde. Esta gracia, bueno, nunca se va a repetir en la vida. Bien, hay una gran diferencia, porque evidentemente Neruda, como yo ahora voy a decir, es un poeta que ha participado, un poeta que ha atravesado los continentes, que ha vivido en Sudamérica cinco años en Oriente, pues estuvo en España, vino a España, participó en la guerra civil, y pues estuvo en Europa, en Italia, en Rusia, etc. Un poeta que a cierto punto elige y cree que la ideología marxista era la que podía salvar el mundo, y él lo cree hasta el final. Aunque después de las revelaciones de los crímenes de Stalin, al cual él le ha dedicado una elegía, él se arrepiente, descubre estas cosas, sufre, lo sufre. Él, pero siempre piensa que estas cosas han sido errores, y lo han hecho, lo han denunciado los mismos que lo han hecho, ¿no? Khrushchev, que ha denunciado los crímenes de Stalin, en donde él va hacia un socialismo humanitario, un socialismo de la cara humana, y lo ve posible realizarse, sobre todo con Allende, con su amigo Allende, ¿no? Hasta el último, prácticamente, él nunca ha renunciado a ser comunista, aunque le ha dolido mucho la revelación de los crímenes de Stalin, la invasión de Checoslovaquia, etc. En fin, ¿no? Es una herida que dice como es que no lo hemos pensado cuando todos lo decían, ¿no? Y lo pone dentro de su poesía política, también, no es una poesía de elogio, de palingenesis, pero una poesía incluso de dolor, porque hasta el último es un militante, un militante comunista, y comunista, sobre todo, un poeta de la solidariedad humana, sobre esto siempre ha sido así, es un poeta que yo se transforma en nosotros continuamente, y pues también es un poeta de amor, un gran poeta de amor, saluda, tuvo muchísimas mujeres, hasta el último, sabemos que hay un amante hasta los últimos días, que se descubre, y como dice García Márquez, Neruda es un hombre leal, pero no fiel, y cantó, todos estos amores los canta, los canta en el memorial de Isla Negra, recuerda sus amores, sus mujeres, etc. y es un poeta total, abarca todo, el elemento lirgo, el elemento colectivo, la ideología, ya esto de, hay una leyenda sobre su muerte, que lo han envenenado, yo no lo creo, como acabo de escribir un libro en Italia, una, diríamos, monografía sobre Neruda, en que voy a tocar todos los temas, y yo creo que no, pero queda la sospecha, porque claro, han examinado los restos de Neruda, y además del cáncer de la próstata, hay otros elementos, y por eso eso puede ser, como ha dicho el taxista de Neruda, él cuenta que lo ha llamado, le ha dicho, me están envenenando, etc., etc., y lo dice, pero es una sospecha, ante todo este es un comunista total, un comunista castrista, además lo dice después de 30 años, y no se explica por qué se ha callado 30 años, cuando Neruda, en el momento estaba vigilada por Matildo Rutia y otros, que no permitía que nadie lo iba a ver, para protegerlo, ella nunca denuncia la cosa, así me parece poco por rápido, además, no lo sé, estaba agonizando, ya estaba perdiendo el conocimiento, y entonces, ¿qué interés tiene para matarlo? Pero, igualmente hay la posibilidad, ¿por qué? Porque había llegado el presidente de México, con un avión que quería llevar Neruda a México, para cuidarlo, para etc., y en donde había la posibilidad, que él podía formar un gobierno en exilio, pero igualmente un hombre que está muriendo, ¿cómo puede dedicarse a formar un gobierno clandestino? Todo me parece una hiperliteratura, hiperleyenda, que esto gusta mucho, y así está, este tema siempre aparece, pero yo creo, y la documentación que yo he examinado, que Neruda muere por un cáncer, un cáncer que en aquella época no se podía cuidar, porque cuando lo descubre ya no se puede cuidar, ni hay una posibilidad de hacerlo, y muere en 1973, él nace en 1904, así era un poeta no viejo, es decir, además ya estaba esperando celebrar 70 años, y ya estaba pensando en esto, Neruda, seguía pensando en esto, y como le he dicho, tuvo una amante última, hasta que Matilde Rour ya la descubre, y la coge en fragrante, este es un hombre que ha mamado hasta el último momento, y que si lo vamos a ver como hombre, evidentemente se le puede criticar, como todos, sobre todo lo van a criticar los que no comparten la misma idea política de Neruda, porque claro, pero lo criticamos ahora, que estamos en una época distinta, en que se conocen las cosas, en que se sabe, hay que pensar lo que era en aquel momento, en donde en aquel momento la única figura, la única país que podía cambiar el mundo, para ellos era Rusia, era el socialismo soviético, era el marxismo socialista, para ellos era una espera, y la poesía política refleja este dolor, esta congoja que han vivido, e incluso esta poesía es una poesía importante, que tenemos que considerarla, la antología recoge esta línea ideológica, después de más de 40 años de la muerte del poeta, para ver ahora, qué queda de esta poesía, porque esta es la cosa importante, y esta antología tiene esta finalidad, de volver a leerlo, pero desencadena polémica, porque Neruda es un poeta amado y odiado al mismo tiempo, una cosa que sigue atacándolo, incluso lo ataca por razones del feminismo, porque Neruda tuvo una vida llena de amores, de amante, y Amá tuvo una historia con una hija malvina, enferma, de macrocefalía, y que él prácticamente con su mujer la olvida, la olvida durante la guerra, etc., y todas estas cosas de vez en cuando salen, y lo critica como hombre, como padre o no padre, y además lo critica por haberse servido de los privilegios del Partido Comunista, indudablemente él gana el premio Stalin, que era un premio económicamente muy importante, y yo lo he visto siempre acompañado por deputados comunistas en Italia. Yo siempre he comido con al lado algunos nombres importantes del Partido Comunista, que lo acompañaba, era como una figura de la cultura marxista. Gracias. 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 Gracias.